sus instintos le dictaron que los 21 metros de altura del sólido lapacho amarillo eran ideales para hacer su nido faltaban apenas dos semanas para que nazca su única cría la vista desde ahí era la envidia de cualquier hotel cinco estrellas del mundo con unas cataratas imponentes cientos de especies de aves miles de saltos y millones de micro gotas de agua que desafiaban la gravedad y le mantenían el plumaje deliciosamente húmedo a este ejemplar de águila coronada la misma humedad hacía resplandecer los colores de flores de miles de orquídeas y bromelias y el estruendo tormentoso de las aguas eran una melodía infinita pero un día el ambiente se puso tenso las cotorras chismosas volaron temprano y no volvieron jamás inusuales sonidos de aves mamíferos y hasta de humanos se escucharon a lo lejos la dulce melodía del precioso líquido suicidándose contra las rocas se apagó el agua empezó a crecer en pocos días ahogando los colores no va a llegar a mi nido pensó el ave pero llegó y lo tapó lo último que vio al volar en espiral al cielo era su huevo que también desapareció para siempre junto con el salto del guairá un verdadero paraíso el nirvana perdido de américa del sur los saltos del guairá o salto de las siete caídas eran una de las cataratas más imponentes del mundo y las más grandes en cuanto a su caudal con un volumen estimado de 49.000 metros cúbicos por segundo siendo el doble de volumen que las cataratas del niágara estaban ubicadas entre paraguay y brasil río paraná de por medio cerca del trópico de capricornio el referido paraná discurre en gran parte de su recorrido encajonado entre sierras que son afloramientos del macizo de brasilia de rocas muy antiguas las cataratas se formaron ya que se da un angostamiento del río desde un ancho de 382 metros a 61 metros con un ambiente entre subtropical y tropical se destaca un conjunto de sierras que atraviesan el río como las sierras de maracayú y que provocaron estas salientes rocosas se da además la presencia del parque nacional saltos del guairá tenían 18 caídas principales con una de hasta 40 metros y cientos de numerosos pequeños saltos que provocaban una verdadera explosión de colores y vida inigualables el ambiente hacía el resto el mismo era de un esplendor vegetal exuberante para las embarcaciones que remontaban en el río paraná desde los puertos del sur y desde el océano atlántico los saltos del guairá eran el límite septentrional de navegación porque desapareció este paraíso único en la tierra qué fuerzas habrán sido tan poderosas para destruir esta maravilla imponente quédate que te lo cuento qué decir de este coloso llamado río paraná es un río del centro este de sudamérica que fluye en dirección general sudoeste a través de brasil paraguay y argentina y conforma el principal río de la cuenca del plata la cual es la quinta cuenca más grande del mundo tiene una longitud de 4.880 kilómetros que lo sitúa como el segundo río más largo de sudamérica tras el amazonas es una continuación del río grande recibiendo el nombre de paraná en la confluencia con el río paraná iba junto con sus afluentes el río paraná forma una enorme cuenca de drenaje que cubre una gran parte central del sur de sudamérica el curso superior comprende desde su nacimiento hasta la confluencia con el río paraguay en este trayecto atraviesa el macizo de brasilia por lo que lo transforma en un río de meseta el cual discurre sobre un lecho rocoso y hay cinco represas siendo itaipú y yacyretá las más grandes el curso medio transcurre desde la confluencia con el río paraguay por el norte hasta la ciudad de diamante en el sur que es donde comienza el predelta en esta parte del paraná se convierte en un río de llanura discurriendo por la llanura chaqueña y luego por la llanura pampeana el curso inferior se extiende desde la ciudad de diamante hasta la confluencia con el río uruguay en su desembocadura el paraná conforma un delta en constante crecimiento al desembocar en otro río dicho delta tiene la particularidad de ser totalmente de agua dulce a diferencia de otros grandes deltas del mundo qué ocurrió con los saltos del guairá para responder a esta pregunta tenemos que ir 200 kilómetros al sur de los ya inexistentes saltos y hacia 1973 cuando se empezó a construir la bestia hidroeléctrica denominada itaipú esta represa quiere decir piedra que suena en guaraní y es una construcción binacional entre paraguay y brasil en su frontera sobre el río paraná y hasta 2011 fue la central hidroeléctrica más grande del mundo luego superada por la presa de las tres gargantas en china sin embargo sigue siendo actualmente la central hidroeléctrica con más alta producción de energía eléctrica del mundo además es la más grande de los hemisferios sur y occidental con un desnivel de 120 metros de caída bruta el lago artificial de la represa tiene una gran superficie con un área de 1400 kilómetros cuadrados y unos 200 kilómetros de extensión en línea recta cuando se produce la construcción de una represa por parte del ser humano se ocasiona una obstrucción del río provocando un ensanchamiento lateral o sea la creación de un embalse o lago artificial con un sobre elevamiento del nivel de las aguas precisamente este gigante llamado itaipú produjo un elevamiento que inundó los altos del guairá y su entorno idílico conscientes de la inminente desaparición de las cataratas se prometieron grandes beneficios para la región que nunca llegaron a la población local que defendía los altos se les prometió un paraíso destruyendo uno verdadero o sea un entorno natural con un paisaje inigualable paisaje es el resultado de las combinaciones dinámicas a veces inestables de elementos físicos como la hidrografía al suelo y el relieve biológicos como la flora y la fauna antrópicos que son las estructuras resultantes de la acción humana y climáticos como vientos nieve heliofanía y niebla todos estos elementos engarzados dialécticamente hacen del paisaje un cuerpo único indisoluble y en perpetua evolución según el geógrafo joan nogué el paisaje tiene un componente subjetivo es interiorizado dependiendo de quien lo observe la valoración del paisaje no se limita a lo visual sino que involucra una serie de sensaciones o sea que en este sentido es multisensorial por su lado karl sauer plantea que es el resultado de la acción de un grupo social sobre un paisaje natural o sea que no podría entenderse desvinculando lo de la gente y su entorno y un beneficio económico que provoca sensaciones relacionadas con componentes estéticos culturales y emocionales cuando se terminó la represa acudieron en pocos días numerosos visitantes para ver por última vez esta maravilla natural dado que el acceso era por puentes peatonales de soga y madera uno de ellos se desplomó cobrando la vida de 30 personas además se dinamitaron los salientes rocosos a fin de facilitar la navegación bastaron pocos días para destruir la obra que la naturaleza tardó miles de años en construir pescadores y otros añejos lugareños pasan con sus canoas por donde una vez resonaron los saltos no sin derramar una lágrima y cantar una elegía por una maravilla sepultada por el agua se ha insistido en catalogar a este hecho como muchísimos otros con el término de ecocidio el cual se trata de la destrucción extensa o pérdida de un ecosistema en relativo corto periodo de tiempo y de forma masiva causada por seres humanos directa o indirectamente hubo un intento de incluir al ecocidio como quinto crimen contra la paz cuando baja el requerimiento energético también baja el nivel del embalse y resurgen parte de los saltos levantan la mano cada tanto para decir acá estamos no nos olviden a pesar de todo hay esperanzas a pesar de todo hay esperanzas